Hay cosas en la vida que no puedo explicar Por ejemplo tu llegada a este mundo Quiero tenerte en mis brazos constantemente más y más Porque eres parte de mí, eres parte de mí y no te voy a dejar Ya vas a darte cuenta que sufro yo por ti Cuando lloras tú me duele el corazón Cuando me deuda el espejo tu rostro aparece más y más Porque eres parte de mí, parte de mí y no te voy a dejar Porque tú llegaste a mi vida, mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo, eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida, eres lo que más quería Un regalo de Dios, lo que más anhelo, un ángel del cielo Mi vida no es igual si tú no estás previo, ya estás aquí Ahora soy muy feliz, soy muy feliz Porque tú llegaste a mi vida, mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo, eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida, eres lo que más quería Un regalo de Dios, lo que más anhelo, un ángel del cielo Del cielo Yo soy tu mejor amigo, yo soy tu mejor amigo, lo que más anhelo